... Buenas tardes a todos y bienvenidos al Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Soy Braulio Vázquez, el director de la institución. Y les voy a dar la bienvenida no solo a un pequeño ciclo de conferencias, sino al inicio de algo. Que luego, si quieres, Fernando Quiles, que es nuestro primer conferenciante, pues dirá unas palabras al respecto. Lo que hoy empieza también es una continuación de lo que ya hicimos el año pasado, que convocamos a jóvenes investigadores a que expusieran el resultado de sus investigaciones en aquel ciclo que se llamó Tarde de Historia. Bueno, empezó en 2022 y continuó en 2023. Pero a raíz de esa charla con los jóvenes investigadores se puso de manifiesto la riqueza de los fondos documentales y cuán desconocidos eran para el común de los sevillanos, sobre todo. Y cómo en las investigaciones principales de esos investigadores, recuerdo por ejemplo una conferencia de Isabel Melero a propósito de los mayorazgos, cómo a través de los documentos notariales que aquí se custodian y a través también de los pleitos de la documentación judicial, un poco como se rasgaba el velo de la historia de los grandes acontecimientos y detrás se podía ver cuestiones de la vida cotidiana, de las clases, no solo de las clases altas aristocráticas, sino también y sobre todo de las clases populares que tan invisibles son en la historia habitualmente. Y bueno, este señor que es Fernando Quile, que ya lo conocen ustedes, porque aquí veo caras ya conocidas de haber seguido otras conferencias, del ciclo, por ejemplo, que hicimos el año anterior sobre Velázquez, pues un profesor de la Universidad Pablo de la Vida, para aquellos que no lo conozcan, es un especialista en cultura barroca, también en tecnología aplicada al patrimonio cultural, ha escrito sobre variados temas, próximamente lo tendremos también aquí en otra conferencia, ¿no? Sí, puedo comprometerte a ello, ¿no? En una conferencia sobre el próximo documento del mes dedicado a la Semana Santa, y entonces, bueno, ha escrito artículos sobre las consecuencias de la peste en el mundo del arte, la peste del siglo XVII en el arte sevillano, sobre los promotores del arte, sobre los propios creadores, pero aparte de eso, aparte de ser un habitual del archivo, pues también es un, permítanme la expresión, un liante, entonces no hace más que proponerme proyectos nuevos, y uno de los proyectos nuevos que hoy se inicia es el de un seminario permanente, que es producto de la colaboración de la institución, que es la casa de todos estos investigadores, en cierto modo, con muchos historiadores que quieren dar a conocer esos detalles de vida cotidiana que cada uno en su propia investigación le salen al paso. De manera que este seminario permanente se va a traducir en varias iniciativas, se va a traducir en conferencias como esta, se va a traducir también, si Dios quiere algún día, en congresos de más fustes, y también, eso sí, ya lo tenemos muy próximo a inaugurarlo y pronto lo presentaremos, en una línea, una colección de publicaciones que hemos dado en llamar archivo abierto. Archivo abierto porque los archiveros en principio estamos, en principio no, y al final estamos muy hartos de que los titulares estos de prensa que dicen los tesoros que esconde el archivo X, ¿no? Los archiveros no escondemos nada. El archivo está, el lema de los archiveros de los facultativos del Estado, por ejemplo, es SIC VOS NON BOVI, es decir, no, nosotros, para vosotros, no para nosotros, es decir, lo que tenemos aquí lo ponemos a vuestra disposición. Es verdad que a veces están los documentos, la información es como dormida, y ahí vienen nuestros buenos doctorandos y doctores ya a descubrir lo que contienen los documentos, pero no están escondidos, están aquí a disposición de todo. Entonces, en esa serie de publicaciones vamos a volcar todas las consecuencias, todos los resultados de este seminario permanente y también algunas otras iniciativas del archivo. Bueno, yo ya, aparte que tengo la voz tomada y como habrán comprobado, no me puedo ya extender más, voy a darle la palabra a Fernando y luego al final de todo haremos un turno de preguntas porque a continuación de Fernando habrá otro conferenciante que presentaré en su momento. Muchas gracias. Bueno, qué decir, qué añadir a lo comentado por el parámonio. Bueno, pues, la verdad es que la idea de este seminario tiene que ver mucho con un conciliábulo que tuvimos en la sala de archivo, molestando a los demás investigadores. Mi amigo Joaquín Ruiz Mateo, que estuvimos conversando allá al fondo de la sala, donde estábamos los rancios del archivo, sentado, sobre la necesidad de poner en valor toda esa documentación de personajes insignificantes de la ciudad de Sevilla, insignificantes o significantes, pero que realmente no se les ha puesto en valor y poner en resaltar toda esa trayectoria de vida, esos modos de vida, porque la ciudad de Sevilla no solo es la ciudad de los canónigos, no solo es la ciudad del cabildo secular, no solo es la ciudad de las élites nobiliares, sino que es la ciudad la que llena de todo el común de la población que vive, malvive o sobrevive a circunstancias más diversas posibles que se puedan dar. Yo he tenido la suerte, o la mala suerte, o no sé cómo decirlo, de investigar el tema de la peste negra y el impacto que tuvo sobre la ciudad de Sevilla, y puedo decir que las vivencias de ese colectivo de población fue brutal, y entonces los documentos aparecen. Y yo decía, bueno, esto, y lo hablamos con Joaquín, esto hay que ponerlo en valor, hay que resaltarles como una especie de memoria histórica, ¿no?, de decir qué fue del resto de la población, más allá de, ya digo, de esas élites. Y ahí fue cuando yo hablaba con Joaquín la posibilidad de hablar de, ¿puedo decirlo?, chismes del barroco. Y él fue el que me dice, no procede ese término, historias de la vida cotidiana, fue el que la apuñó, y dije, me parece muy bien. Luego hablamos con Jaime García Bernal, que dijo, pues, para adelante, y nos apuntamos nosotros también los de Moderna, de Sevilla, y vamos a empezar a trabajar ese tema. Bueno, los temas que van a seguir a continuación pueden ser muy diversos. La fuente no necesariamente tiene que ser solo este archivo, sino que estamos hablando de cualquier otro protocolo. Aquí tenemos a un glorioso representante del Ayuntamiento de Olivares, que, por ejemplo, Olivares puede también tener su papel aquí. En fin, podemos hacer muchas cosas muy interesantes y, sobre todo, generar una especie de lugar de disfrute, de encuentro con la historia, pero para disfrutarla, ¿no? Para soportar una charla de las que a uno lo único que le apetece es echarse a dormir, por ejemplo, cosas como esas vamos a hacer. Bueno, vamos a ver qué podemos lograr en adelante. Bueno, primer día, la primera charla no me correspondía a mí, yo no quería, yo no quería estar aquí ahora, porque yo quería que fuera la persona que realmente merece la pena que esté aquí por su papel tan significado en el análisis y el estudio de la historia de la vida cotidiana de Sevilla, que nuestro amigo Paco Núñez, Francisco Núñez Roldán, que ha sido un grandísimo estudioso, que se brindó de mil amores a iniciar e inaugurar este seminario, pero por cuestiones de salud hoy no puede estar aquí, así que adelantado. Y yo no quería, porque no quería sustituir a Núñez Roldán, y tampoco quería, porque hablar para mí, en el Día de los Enamorados, del Archivo de Protocolo, es como hablar de mi gran pasión en un día que no debo, porque lo único que voy a decir del Archivo de Protocolo es que ha sido mi espacio de vida alternativo a mi hogar más importante, y lo que yo he logrado aprender, conocer y disfrutar. Se ha ido esto, no pasa nada, ¿no? He podido disfrutar del Archivo de Protocolo, ha sido mucho, al punto de que yo, cuando acabé la carrera, no sabía exactamente a qué me iba a dedicar, no tenía ni idea. Hice una carrera y finalmente, pues, me quedé así con un palmo de narices diciendo, bueno, ¿y esto para qué me sirve? No lo sé. Hasta que alguien, alguien que un día esto va a venir aquí a hablar, me dijo, ven acá conmigo, y me llevó al Archivo de Protocolo cuando estaba en la calle Feria, me abrió un legajo, me puso delante del legajo, me dijo, mira, y yo vi aquello y dije, esto es lo que yo quiero. Y han pasado desde el 84 hasta hoy, por todos estos años, y nunca he dejado mi pasión por el archivo, no solo no se atenúa, sino que crece cada día más, y más, y más, y somos muchos, ¿verdad?, los que coincidimos en el archivo y a veces no investigamos, porque tenemos que contar lo que estamos encontrando. Y hay unas tertulias y unas charlas, y al final son los jóvenes los que se molestan porque los viejos no los dejamos trabajar, porque andamos de francachela contando nuestras hazañas. De manera que trabajar en el archivo ha sido para mí una de mis mejores experiencias a lo largo de toda mi vida, y finalmente fue la que me descubrió mi vocación, y desde entonces no he hecho. Lo que pasa es que ahora, con la edad, se vuelven un poco, le sale uno el espíritu de anciano, de viejo, pero viejo en el buen sentido de la palabra, y dice, ¿por qué no?, voy a trabajar lo que me dé la gana absolutamente, porque ya nada me obliga a hacer un currículum determinado. Entonces, me he dedicado a analizar documentaciones al punto de descubrir todo lo que es los entresijos de la vida cotidiana sevillana, y perdiéndome, disfrutando con lo que los documentos relativos a personas insignificantes dicen de ella. Y es fantástico, la Sevilla del común es fantástica, contarlo es una maravilla. Entonces, estoy dedicado a eso, prácticamente me he olvidado de los retablos, de las pinturas. Me preguntan, oye, ¿qué hay de Alonso Miguel de Tobal? Yo digo, yo ya no sé nada de ese señor pintor, yo me dedico ahora a los ancianos, o a las personas que aparecen en los documentos. De manera que esto nació en esa misma dirección. Fue un conjunto de cartas que me encontré en el propio archivo, que me sorprendió, porque este archivo generalmente no acumula cartas, pero tuvo, fue una ristra de nueve cartas, de una familia muy significada en la Sevilla de mediados del XVII, a la que no se le ha prestado mucha atención, pero fue muy importante. Muy importante per se, por ella misma, pero muy importante por lo que representa de cara al resto de la sociedad, porque es un colectivo de ciudadanos sevillanos, familias ricas, que ostentaron un grandísimo poder económico, que trasladaron a su casa en forma de riqueza, de obras de arte y demás. Y eso es muy interesante. Más allá de las élites nobiliares, que hasta mediados del XVII, prácticamente se enseñorearon de la ciudad y trazaron el rumbo de las colecciones artísticas y demás, Casa Pilato, Alcalá, Medina Sidonia, Medina Cel y todo eso. Ahora la Sevilla de mediados del XVII está prácticamente gobernada o dirigida o contaminada por todo un colectivo de individuos dedicados al comercio, a lo que la flota de India aporta a la ciudad. Y van a ser muy, muy interesantes. Y estos son una familia de ellos. Y va a ser muy breve porque me voy a centrar más en las cartas. Va a ser un poco pesado a veces, porque va a parecer. Puede parecer un poco pesado, pero he cortado, he socado fragmentos de seis de las cartas, para que vean cómo sienten, cómo padecen, cómo sufren, cómo se quieren o cómo se odian los hermanos, para que vean que también eran seres humanos que sentían y disfrutaban. Bueno, sin duda, primero que nada, me voy a lo que yo digo, la otra cara de la moneda, es Triana. Triana probablemente todavía no se le ha prestado toda la atención que merece en el ámbito del mundo mercantil de India. O sea, todo lo que es el flujo económico con las Indias, todo el mundo que gira en torno a la flota de India, los barcos, que siempre le hemos puesto la mirada en el Arenal y en todo caso en la Colleación de Santa María, todo ese espacio de la centralidad sevillana. Y sin embargo, como periodo de vista, lo que es Triana, Triana es clave en muchos sentidos. Ahí tenéis una de las mejores vistas de Sevilla, que están en el archivo, en el Museo de la América, el Museo de la América, que es de finales, medio del XVI, atribuido a un pintor que ahora me viene a la cabeza. Y esta vista tiene una ventaja y es que nos ofrece una imagen de Triana, porque lejos de centrarse en la orilla de la Arenal, con todos los barcos que están allí arrimados a la Arenal. Esta vista de Claudio Coello, eso. Este Claudio Coello, que está por ver si es suya de verdad, pues ha retratado también esta otra orilla, la orilla trianera, y ha representado todos los barcos en reparación, en trabajo de carpintería de Rivera, en fin, todo lo que se requiere previo a la partida hacia las Américas o después del retorno de las Américas. Y es fascinante porque, además, es una especie de escenario de lo que es la orilla trianera, el mundo trianero, que no tiene nada que ver con la otra orilla. Y es fascinante. Y en ese espacio nos encontramos, bueno, caballeros de alto rango, con su rodilla, presumiendo en sus caballos, frente al mundo mercantil. En fin, multitud de detalles enormemente significativos que me parece que ponen en valor. Y luego los calafates, los carpinteros de Rivera, ahí bregando con los barcos. Es un mundo absolutamente atractivo, interesantísimo, y la documentación que estoy manejando al respecto habla un montón de cosas muy atractivas. Y en ese espacio que es Triana, también nos vamos a encontrar, en paralelo a toda esa riqueza, a ese mundo mercantil, un barrio partido, bueno, partido, es un barrio colmatado de viviendas que ha crecido de una manera exponencial en la década del 10, la década no, en 1600 en adelante, y a medida del 17 está colmatado de población. Pero es un barrio que, en el que la parte construida compiten y en relevancia con la zona de cultivo, porque la vega de Triana es muy rica. Frente a lo que hoy en día vemos de Triana, la tierra que hay a orillas de Triana, de la Triana del otro lado, no del río, todo lleno de basura, de hormigón, de cosas muy abandonadas a su suerte. La Triana de Mediado del 17, y la de antes probablemente, era rica. Generó mucha riqueza, mucha producción. Fijaros, y este es simplemente un detalle muy significativo que he podido entresacar de la documentación, a la vega de Triana se asoman o se arriman muchos extranjeros a la compra de productos de la tierra. Hay vid, hay vino, hay productos, hortícola, pero hay una cosa que me pareció fascinante cuando lo leí, lo tuve que leer tres veces, porque me resultó familiar. Varios ingleses que están asentados o muy vinculados a Sevilla, comprando oro sus. Oro sus. Oro sus es el regalí, o el arasus, como llamamos nosotros también. Oro sus, comprando por quintales que se cultivaba en la vega de Triana. O sea, la vega de Triana era la potencia económica de Sevilla y no se ha puesto la suficiente atención a ello. Y esta ciudad estaba, a lo que yo puedo ver documentalmente, llena de viviendas de la élite mercantil, sobre todo de capitanes de flota, contramaestres, personajes de la navegación, dueños de barcos que viven en grandes casonas y corrales llenos de marineros y población más modesta y sobre todo corrales con patios llenos de hornos donde se hacía cerámica y sobre todo se hacía algo importantísimo para la época y para la época desde el XVI que es bizcocho. No es el bizcocho que nosotros comemos sino era un pan cocido que duraba mucho cuando se descargaba los barcos para viajar a América y eso se hacía en Triana. O sea, era un barrio rico, productivo, fascinante. Y luego, en paralelo a eso, el espacio de Sacro era espectacular. Todas las grandes colectivos vinculados a la flota de India tenía sus cofradías, los calafates, el capitero de Rivera, la cofradía de los santos niños, los santos mártires, la cofradía de... Todas las cofradías que hoy en día siguen vivas, muchas de ellas tienen sus orígenes en este mundo gremial, mundo artesanal o mundo vinculado a la flota de India y es muy interesante y todavía quedan espacios importantísimos. Y bueno, corrales, que luego los corrales han tenido otra historia también muy interesante con el tema del flamenco, el mundo del flamenco que ha sido muy atractivo y ya borra un poquito ese pasado esplendor interesante. Ya digo, el universo de la orilla triana es fascinante en todos los sentidos, la documentación, las pinturas que es esta que Claudio Coello o Claudio Coello no, Sánchez Coello retrata todo un mundo rico o diverso. Bien, y de eso me centro en los personajes protagonistas de esta historia que son la familia maestra Ruiz Guillén, mejor, Ruiz Guillén. es una familia muy rica, muy adinerada, compuesta por tres generaciones que he podido documentar, se ha documentado antes de mí, se ha publicado mucho, se conoce muy bien, sobre todo uno de los miembros de la familia que es el personaje principal de todo esto por sus vínculos con la Habana, con Cuba. Bueno, el patriarca de la familia era Martín, Martín Ruiz Guillén, era el viejo como se llama, el abuelo, todo desde el padre, desde el abuelo, a los hijos, al nieto, eran capitanes de navío, todos vivieron de la flota de India, tenían barcos propios, no eran meramente empleados de esas empresas navieras, sino ellos mismos tenían sus propias embarcaciones, propietarios de barcos, propietarios de bienes rústicos, uno de ellos tenía hasta una hacienda de olivar cercana a Triana espectacular, bienes inmuebles, su casa estaba dotadísima de obras de arte, de bienes, todos vinculados a Triana, evidentemente, ninguno vivía en otro barrio que no fuera la propia Triana. Martín Ruiz es el padre, los otros hijos son José, Pedro y Juan. Pedro y Juan murieron durante el contagio de la peste del 49 y el nieto, Martín Ruiz, el mozo, que era una figura muy prometedora porque ya desde muy joven ya estaba involucrado en la flota de los barcos de la familia y era el que va a heredar probablemente parte de la fortuna y de los barcos, murió también con la peste del 49, o sea, fue un drama, fue un desastre absoluto de la familia y a mí me gusta pensar cuando hablo de esto, estudio a estos personajes y los conozco un poquito a partir de la documentación, desafortunadamente no hay pinturas y no hay retratos familiares que pudieran haber sido familias al estilo de estas que los flamencos nos retrataron o en América se ha retratado también mucho y que aquí puede haber sido igual, pero no sé por qué aquí no se estiló eso de retratar a la familia y eran familias verdaderamente acomodadas, sentadas con un tren de vida bueno, pues rico y que podían y que podían presumir perfectamente como el retrato de familia de Adrián pues esto no lo tenemos por desgracia pero yo imagino a partir de la documentación una reconstrucción a lo mejor cualquier día con la inteligencia artificial inventamos algún retrato de este tipo de la familia Ruiz y Jim entonces es una familia grande el patriarca ocurre una cosa muy tremenda que mueve los hilos mueve las fibras de la familia antes de lo que voy a comentar hubo otro conflicto que va a ser uno de los motivos que va a salir a reducir en las cartas en el 49 mueren casi todos los miembros de la familia Triana fue fue duramente impactada por la pesta del 41 murieron muchísima gente en Triana probablemente la forma de vida el el amasijo poblacional los corrales eso contribuyó al contagio que fuera cada vez más intenso y al final hubo mucha muerte y esta familia murió murió prácticamente todos los grandes personajes todos los miembros los los capitanes de la flota entonces fue una auténtica hecatombe el abuelo que sobrevivió el abuelo fue un personaje resiliente a pesar de que se murieron todos sus hijos y sus nietos él siguió vivo dando la guerra y veréis que divertido en algún caso el comentario que se hace en las cartas redacta un testamento visto el programa de mortandad de la fragilidad humana y redacta un testamento más algún documento más y en ese documento cuenta entre otras cosas aparte de que tiene en ese momento el propietario del navío Nuestra Señora de la Ovi Santo Domingo cuenta que tiene una importante suma de dinero y eso es una de las cosas que me pone en guardia sobre una una práctica de esta comunidad de ricos comerciantes navegantes y demás que atesoran mucha plata en metálico eso es algo asombroso yo a lo mejor otros especialistas lo han estudiado y es conocido yo no hasta donde he podido no he llegado y este casual reescribo el documento que habla de entre otros bienes dice y tengo un talego de mil pesos de plata entre reales de a dos mil pesos de plata es muchísimo dinero otro con 985 pesos de plata doble 20 talegos de mil pesos de plata doble cada uno 20 mil pesos de plata más dos vajillas de plata imaginaos la vajilla no son dos platitos y dos vacitos o tacitas son unas vajillas inmensas de plata una palangana 21 platillos bueno ya tenéis dos platos medianos gallinero un platoncillo mediano y un jargon fijaros que riqueza y todo eso lo tiene guardado en la cocina de arriba la segunda planta en una en una alacena oculta o sea para asegurarse cubrirse las espaldas porque no había una caja de ahorro ni un banco que te avalase cualquier tipo de operación económica tú tenías que tener tu liquidez y esta familia tenía una fortuna guardada en una alacena allí metida yo intenté identificar la casa por si acaso todavía existía la alacena para ella decir vengo a investigar una cosa me dejan ustedes que suba arriba pero no lo he grabado encontrar la casa es en la calle castilla además o sea estaba muy situada entonces pueden ustedes imaginar la fortuna que manejaba esta familia una familia muy adinerada el personaje clave de toda esa historia el que ha dado nombre a mi conferencia es José Ruiz es el mayor de los tres hijos el único sobreviviente a la peste de los hijos y José Ruiz pudo haber sido un personaje díscolo para la familia era muy inquieto muy dinámico era un señor que buscaba un mejor modo de vida y en cierto modo trató de escapar a la ejida del padre y se liberó un poco de su padre e hizo su propia carrera por libre y mantuvo un flujo entre Sevilla y Venezuela Triana tuvo una podemos incluso a futuro dedicarnos a analizar eso Sevilla Triana y América están muy muy unidas incluso y algún documento bueno algún documento que hay manejado pero hay muchos otros documentos que no he manejado que habla de fue un edito de tal José Ruiz concretamente en La Habana un documento que dice y José Ruiz que es de Triana no dice que sea de Sevilla es de Triana o sea Triana tiene entidades propias es como una especie de ente autónomo y es muy interesante eso entonces José Ruiz tiene vínculos con Venezuela tuvo viajes a Venezuela pero sobre todo finalmente arraigó se afincó vivió murió y tuvo todo su linaje y toda su descendencia en Cuba que es una de las cosas que vamos a hacer siendo contramaestre del navío San Juan Evangelista que era de la familia viajó a Venezuela en el año 40 y allí llevaba el viaje este está registrado en el archivo de India y está incluso accesible por internet que es un documento precioso y yo se me ocurre sacar un fragmento del inventario de lo que lleva el barco a cargo de este contramaestre y el capitán que ahora no recuerdo cuál era y decía entre otras cosas tenía así un cajón tosco de tabla enteriza precintado con las andas de Nuestra Señora del Rosario las andas de Nuestra Señora del Rosario las andas que salieron de Sevilla a la isla Margarita en Venezuela en el Caribe fueron las andas del Rosario allí bueno hay más cosas que la acera labrada hay un montón de cosas más que manda a la capilla del Rosario que es justamente esa misma que os he puesto ahí en retrato modernizada renovada probablemente y presidida por una virgen del Rosario que es esta que no es precisamente la que nos interesa porque en un momento determinado la documentación aparece referencia a que Juan de Mesa mandó una virgen del Rosario a la isla Margarita que pudo haber sido una obra de Juan de Mesa que estaba allí no necesariamente porque estaba hablando de un barco que sale en el 40 o sea ya un poquito más tardío pero en cualquier caso ahí hay un vínculo entre esta flota y esto y luego finalmente sus vínculos con la Habana son muy intensos José Ruiz se afinca en la Habana incluso tiene casa y está en la documentación textos publicados en la Habana que dice que vive ahí junto a la a la plaza de las armas que es un lugar muy importante en la Habana probablemente uno de los espacios más importantes de la Habana colonial y vinculado cercano a otros miembros de las élites que están asentadas en la Habana por aquella época ya está viviendo allí en el año 50 no perdió el contacto con Sevilla incluso en un momento determinado por esa fecha vuelve a Sevilla porque tiene que hacer tiene que pelearse con su familia porque le quitan los bienes de la herencia paterna y eso no quería permitirlo bajo ningún concepto puso distancia con el pasado eso sí es verdad él puso mucha distancia se arregó en la Habana hizo vida en la Habana ocupó cargos en la Habana acabó siendo alcalde mayor de la Habana incluso su familia o parte de su familia se entierra en la catedral de la Habana o sea que hay ya un vínculo muy intenso con la Habana mantuvo vínculo con la flota incluso la flota entre Sevilla Triana y la Habana se mantuvo bueno muy intensamente fallece en el 67 y leiga por ejemplo una cosa muy bonita antes de fallecer por vida testamentaria su esposa en su nombre leiga a la cofradera de la O unas casas junto a la capilla de la O en Sevilla no en la Habana que allí no hay una capilla de la O entonces el vínculo con Triana nunca se pierde y el vínculo con los espacios de devociones vivía en la casa como digo junto a la casa del conde de Santoveña que era uno de los grandes apellidos que estaban asentados afincados allí en la Habana justamente en este en ese espacio y vamos a las cartas voy a leer fragmentos nada más no me voy a regodear mucho en las cartas pero para que veáis una cuestión muy atractiva la primera es del año 6 de marzo de 1645 es una carta bueno tengo que decir que es una masijo de cartas masijo no cartas insertas en la documentación que en un momento determinado transcribí incluso fotografié analicé un poco pero tengo que repasar para contextualizar mejor esas cartas que pintan aquí porque son cartas muy interesantes había otra carta muy atractiva que quise haber traído pero ya eran demasiadas cartas iba a parecer esto que estábamos en un casino con tanta carta porque era una carta que venía muy a propósito a esta reunión y era una carta de una señora está la copia de la carta no el original creo que de la carta está como a punto en un documento de aquí del archivo de una señora cuyo marido había muerto en las indias entonces una carta de amor que le escribe el marido a su mujer diciéndole cuánto la quiere cuánto la echa de menos todo eso y claro cuando muere ella utiliza la carta para acreditar que hay un amor muy intenso con su marido y por tanto los bienes de su marido son también suyos o sea era un testimonio fehaciente de que había una porque hubo mucho marido tengo otros documentos que podía sacar a lucir eso lo dejamos para otro momento otros maridos menos escrupulosos que cuando llegaron a las Américas y vieron todo lo que había allí después de 15 años volvieron a Sevilla pero después de haberse ya desfogado todo lo que tienen que desfogarse en fin no entro más la primera de las cartas es donde dice este arranca así señor considéreme usted al hijo pródigo que después de muchos trabajos volvió a su casa y el padre le recogió con los brazos abiertos perdonándole los desconciertos que hasta entonces había tenido así arranca una carta en el que habla de un mal asunto que hay en la familia fío en Dios que al mismo paso que soy y he sido tan malo dice el propio Martín me ha de perdonar Dios y usted que yo doy palabra de no darle más disgusto otra vez que me cuesta mucho ese enojo por por él he perdido con usted y con mis hermanos y con los extraños muchos de mis crecios de verdad y verdad o sea su desprecio me ha dejado sin amigos sin hermanos me ha dejado fuera de la familia y entonces hay un mal asunto la carta es más larga pero he traído un fragmento muy gracioso porque dice haciéndole haciéndose cariños a su padre carantoñas al padre le dice entre otras cosas tengo una niña de seis meses muy linda muy parecida a nuestra casta o sea nuestra casta propia del linaje de los Ruiz de la familia Martín queda bueno muy gustoso de quedarse está muy lindo mozo Martín es el nieto o sea fijaros como que bonito de carantoñas que piroco y cuál es la razón del disgusto que está la misma carta dicho en esta manera lo primero habiendo quedado con Pedro Ruiz su hermano que la NAO viniese aquí de registro y pudiendo ser huyeron de mí mandándola a Nueva España donde se ha consumido sin saber cómo ni de qué manera y si hubiese venido aquí habría sido mayor viaje que a las Indias se hubiera hecho todo tuve la culpa yo por el nojo que a usted le di o sea un barco que él había dicho venga a Venezuela o venga a la Habana su hermano lo mandó a Nueva España algo pasó el barco se fue a Garete se fue al traste y ahora la chacó al hijo que era el responsable último de ese barco cuando era el otro hermano el que le tomó la decisión esa era esa era la razón del disgusto familiar que va a generar toda esta correspondencia lo segundo ordenar que lo que quedase de aprovechamiento de la NAO porque algo pasó una esquilma una merma muy grande las mercancías que llevaba ese barco algo le pasó que lo que quedase se registrase que no se ha vendido vara de ropa ni esperanza de venderse nada o sea fue un desastre que lo entero nunca ha de faltar en la sangre de los ruizes aunque se halla en el mayor aspecto del mundo pero siempre con razón diciendo no nos desesperen porque los ruizes somos gente de mucha interesa y somos capaces de sobreponer a los desastres está retretando una imagen de un desastre económico que ha pasado con un barco pues esa es la cosa también ha castigado Dios a mis hermanos en la consumición de esta NAO o sea no fui yo el único perdedor también de mi familia a Juan Ruiz por desbaratar el viaje de este puerto de tanta importancia el otro Pedro Ruiz por dar órdenes que dio tan en contra de mi crédito o sea un hermano mandó para allá el otro no me hizo caso y el barco se hizo hacer puñeta con lo cual toda la pérdida tiene mucho que ver con eso y por dar órdenes en contra de mí y metiendo por administrador en el navío a un hombre no conocido o sea incluso metió hacerse cargo del barco a alguien no conocido de aquella facultad y olvidarse de no poner a su sobrino haber puesto al sobrino puñeta y no meter a un individuo extraño a gobernar el barco de contramaestre con lo cual el desastre tiene que ver con todo eso y habla muchas más cosas pero quien no tuvo acuerdo de hacerse en cada un vestido aquí ya habla de la ropita los vestidos con el dinero de la avería pues toda una galanura de todo eso en la primera carta es toda una tormenta de todos los desastres y ahora sabemos que hay un barco detrás que ha fracasado el segundo del hermano José le escribe a Juan José el protagonista le escribe a su hermano Juan el 28 de marzo del 45 unos días después unos meses después mucho me espanta que un hombre de tanta razón como usted en el despacho de un anao tan preciso como es en las Indias un anao tan costosa y que necesita socorro de muchas personas de Castilla valerse como todo lo que hasta hoy han hecho anao se han valido de pertrecho y otros materiales necesarios aunque tuviese mucho más que son menester yo ya he acabado de conocer su mala intención usted se puso a preparar el anao pero ahora ya descubro qué pasó y he de conocer su mala intención pues adviertole que se ha de morir como yo y que hemos de dar cuenta a Dios de nuestras malas intenciones dígame usted a quien mandaría yo a pedir a esa ciudad lo que hubiese menester que me conociese que pagándole sus intereses no me lo remitiese además si los hermanos son como usted mejores son los extraños no quiero saber más de usted que mejor trabajar con los extraños quiera al cielo darle mucha salud y mucha vida para que me conozca mis honrados pensamientos sin fraude ni revés ninguno o sea yo soy buena persona y me habéis puesto como un malvado por todo lo que ha pasado cuando habéis sido vosotros esto es todo lo que fluye en esa en esa correspondencia tercera carta esta no tiene fecha señor señores habiendo 30 años que la navegación extrae a mi cargo muchos navíos de mis padres y habiéndome casado en las indes en el año 42 este es el Martín y compré la nave de la Santa María con licencia para poder navegar en la flota de tierra firme como en efecto fue el viaje y en ella fue por capitán Martín Ruiz nieto de mi padre o sea está hablando de su sobrino y maestro Manuel de Valle de Rama y por administrador mi hermano Pedro Ruiz y me embarqué yo en la dicha nao por pasajeros para irme a mi casa donde estaba casado a Cuba y finalmente en este mismo viaje luego que llegamos a La Habana a donde yo me quedé en mi casa conferimos yo y mi hermano Pedro Ruiz que es el que botó el barco el que se hiciese el que hiciese yo en la dicha ciudad y puerto un galeón de cuenta de la hacienda de mis padres por ser la nao de Santa Ana María que teníamos vieja y no poder hacer más venir otro viaje otra vez o sea yo me vengo a Cuba monto me afinco en mi casa y lo que vamos a hacer es un barco que yo controlo desde aquí desde La Habana yo me voy a dar un barco viejo desde Triana y entonces esto lo está proponiendo a su hermano Pedro que la causa que tuvo mi padre para desheredarme y aquí entra también ya lo siguiente que fue que el padre finalmente decidió desheredar a su hijo o sea fue todo un drama absoluto que la causa que tuvo mi padre para desheredarme en un codicilo hubo un testamento y luego un codicilo el testamento que antes hemos comentado pero luego un codicilo se dice que Doña María de Ojeda mujer que fue de mi hermano que ella había muerto las indias o sea dijeron se ha muerto quítalo ya del testamento que bajo el golpe que se le dio o sea que ella había muerto las indias y considerando mis hermanos que de mi parte de mis herederos de mover algún pleito porque no lo hubiese pidieron mis hermanos a mi padre que hiciese dicho codicilo y él mejorase como lo hizo o sea finalmente o sea lo deshereda pero fue finalmente en el codicilo donde renueva la idea de que oye no parece ser que no se ha muerto vamos a reconducir el testamento porque los herederos pueden ponernos un pleito evidentemente mejor no pleitear en fin es un tema interesante la cuarta y aquí entra Pedro el hermano que murió con la peste en el año 46 mi hermano está allí usted con la salud que todos los de esta casa deseamos ya estaba viviendo en el cubo digo señor que lo que hay que darle a usted cuenta es de que nuestro señor fue servido de llevarse a nuestra madre esto es una carta comunicando la muerte de la madre nuestro señor se ha servido de tener de tenerla en su santo reino ha causado mucho sentimiento para señor porque cada instante se enternece de forma que a nosotros nos causa más pesar que si bien es verdad que lo debemos sentir nosotros en particular más que otros hijos algunos por haber perdido tal joya y gobierno de esta casa era una joya nuestra madre y era el gobierno de la casa el comentario de lo que era la madre le mandó esa carta Pedro fue sepultado su cuerpo en el espíritu santo de Triana que todavía existe ahora lo vemos que así se determinó y se le hizo muy grandioso entierro porque porque todos de Sevilla de Sevilla y Triana eso lo especifica claramente o sea Triana es Triana y Sevilla son los que están al otro lado de la orilla del otro lado del río y que vienen a acompañarnos nos honraron con mucha puntualidad estuvieron puntuales aunque el día del dicho entierro fue un día trabajoso de agua porque fue a 15 de febrero a mi madre se le ocurrió morirse en febrero que llovía sin parar y lo tuvimos que hacer un entierro en un día de lluvia pero nuestro señor fue servido que en el tiempo que duró el entierro no llovió escapó y tuvimos la suerte de poderla enterrar sin lluvia y duró el entierro no llovió donde tuvo un lucimiento lo que se pretendió y aquí no hay sino paciencia en comendar a nuestro señor que es ley que debemos de morir todos fijaros que bonito este es el espíritu santo de Triana que todavía sigue vivo sigue en pie y es un testimonio muy modificado a posteriori pero guarda muchos elementos que nos hablan de cofradías y de devociones y de imágenes que están asociadas a todo este mundo mercantil trianero un mundo naviero importantísimo y este es uno de los espacios importantísimo la victoria fue otro de los grandes conventos ese desapareció la cartuja fue muy importante en fin el elenco de grandes espacios sacros vinculados vamos mal de tiempo yo ya voy a acabar queda quinta y sexta y cerramos y el hermano José o sea Pedro Ruiz otra carta de Pedro Ruiz Pedro Ruiz era muy sensible era muy sentimental era le hizo una mala faena a Martín pero luego lo quiso se lo quiso ganar a base de contarle cosas familiares por el mes de junio del año pasado fue nuestro señor servido de llevarse para sí a nuestro padre y señor lo cual estamos todos con grandioso sentimiento lo cual ustedes podrán juzgar pues que fue un padre que tanto estimó sus hijos y que hoy nos hace tan grande falta que aunque ya estaba a su merced impedido para las cosas fuera de la casa que no había mayor gusto que el verle gobernar sentado en una silla fijaros que gracioso estaba impedido tenía problemas de articulación o lo que fuera y estaba en su sillita de rueda o su sillita y desde ahí gobernaba su flota de barcos o sea era una imagen absolutamente bueno podemos traerla en nuestro tiempo actual ¿no? de imagen sexta y por último Martín Ruiz el nieto esta es una última carta no traigo las demás por no cansar ya pero bueno esto a futuro se podrá publicar porque son unos documentos preciosos señor tío nuestro señor se ha servido se ha servido allí está a vuestra merced y mi tía con la salud que nuestro señor les puede dar a vuestra merced y yo deseo he quedado con el mayor pesar que se puede imaginar el primero el haberse llevado nuestro señor a mi abuelo que le prometo a usted que ha quedado esta casa muy oscura el abuelo el de la sillita ha quedado la casa muy oscura por la muerte del abuelo el haber faltado un hombre de tanto gobierno como era su merced que no había mayor gusto que verle gobernar y disponer todas las cosas con buena disposición una cosa fantástica dejó por albacea de su alma a mi tío el capitán Pedro Ruiz y a mí y a mi tío por tutor de nosotros y administrador de la hacienda de usted y que no se disponga nada de ella hasta que usted venga a esta ciudad a arreglar el asunto y finalmente va bien a Sevilla entonces yo no me dé paciencia para llevar tantos pesares como he llevado en tan poco tiempo pero como es ley de cristiano el tener conocimiento de la muerte y que nacimos para morir en esta forma podemos tener paciencia en encomendarlo a Dios y hacer cada uno de nosotros de su parte bien por su alma pues tanta obligación nos corre que quien tanto dio en esta vida por nosotros y quien tan buen padre fue fuerza que a la ley de buenos hijos le correspondamos en la mayor necesidad que la muerte y así digo y esto ya acabo hermano que su enfermedad fue una cámara unas cámaras vinieron a resultar sangre o sea tuvo unos gánclios probablemente vinieron a resultar sangre y entonces le la gana de comer estuvo desde el principio de la enfermedad hasta que dio su alma dio 24 días con el mayor valor disponiendo todas las cuantas cosas por mayor y menor que había de disponer y así en el concilio que hizo en el último me dejó a mí y a Martín por albacea de su alma y en mí renunció finalmente y esa es una lectura rápida que he hecho de una serie de cartas que son mucho más largas pero no podía leerlas todas al completo porque sería ya muy pesado y que al final nos pone en valor todo un flujo de sentimientos de emociones que hacen familia o que ponen en conocimiento de nosotros cómo son las familias cómo son las relaciones entre sí y eso es muy necesario para luego entender todo lo que puede hacer esa historia de la Sevilla en mayúsculas que estamos siempre relatando y se nos pasa considerar estos pequeños detalles que son los que al final hacen de esa sociedad algo pues valioso entonces este es un un pasaje una serie de cartas que quería yo compartir con vosotros queda más pero ya para otra ocasión habrá la oportunidad de comentarlo y simplemente bueno espero yo que haya parecido mínimamente interesante ¿de acuerdo? muchas gracias aplausos 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 aplausos